Música Hola, tenemos una gran noticia para toda la comunidad de las islas. El Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés ha levantado la medida cautelar que prohibía el ingreso de autos y motos a San Andrés. Es buena la medida por dos cosas. Primero, se rompe un ciclo de más de un año que no podía haber renovación vehicular en San Andrés. Y dos, la parte más importante, la parte ambiental. Nos obligamos todos a chatarrizar un vehículo por un vehículo o una moto por una moto para evitar el daño ambiental y sacar toda la chatarra que está en San Andrés. Hay equivalencias. ¿Qué quiere decir esto? Si la moto o el carro prende, es uno a uno. Si son carros de golf que no se va a permitir más la entrada, son muchos más carros de golf por un carro o una mula. Esta equivalencia la va a explicar con mayor claridad la jefe de movilidad, la doctora Elizabeth Rivera Marimón. La Gobernación Departamental, en conjunto con el Ministerio de Transporte, reglamentaron el artículo 182 del Plan Nacional de Desarrollo que permite el ingreso de nuevos vehículos al Departamento Archipiélago. Por eso, de ahora en adelante, toda reposición vehicular deberá hacerse por un mecanismo medioambiental. Deberemos chatarrizar. ¿Quién chatarrizará? Una empresa habilitada por el Ministerio de Transporte. La Gobernación no contratará ningún tipo de chatarrizador. Será libre mercado. Usted podrá acudir a cualquier empresa para que le chatarricen su vehículo. Eso sí, deberá estar habilitada por el Ministerio de Transporte. ¿Cómo vamos a chatarrizar? Se chatarrizará uno, dos, tres, cuatro vehículos dependiendo qué es lo que quieres ingresar al departamento. Si quieres más información, ven a la Secretaría de Movilidad y te la daremos. ¡Gracias!